Punto final a la relación de Lucas Hernández con el Atlético de Madrid. El Bayern de Múnich ha anunciado el fichaje del defensa francés en una operación que se ha cerrado en 80 millones de euros, el valor de la cláusula de rescisión del jugador colchonero. El lateral izquierdo se incorporará al equipo alemán a partir del próximo 30 de junio y firmará un contrato con su nuevo club hasta 2024. El traspaso del futbolista nacido en Marsella internacional con la selección de Francia se va a convertir en el más caro de la historia en la Bundesliga. Lucas Hernández tiene dañado un ligamento de la rodilla derecha y ha decidido pasar por el quirófano, por lo que podría no volver a jugar con el Atlético de Madrid. Los servicios médicos del Bayern aseguran que el jugador estará disponible para el comienzo de la próxima temporada.